James Rodríguez y Daniela Ospina han confirmado los rumores que se sospechaban desde hace un tiempo. La colombiana ha anunciado su separación en las redes sociales. La ex esposa del futbolista colombiano confirmó el divorcio en su cuenta de Instagram. La separación se realizó en los mejores términos y de común acuerdo, manteniendo una relación extraordinaria llena de amor y respeto, donde prima siempre el bienestar de Salomé. En los últimos años, ambos han estado muy centrados en sus proyectos personales, lo que les mantenía distanciados. James ha estado viviendo en Madrid, mientras Daniela se encontraba en Colombia para seguir con su carrera como modelo y continuar con sus proyectos como empresaria. La pareja comenzó su romance cuando ella tenía 16 y el 17. Se casaron el 24 de diciembre de 2010 y desde hace más de un año se rumoreaba sobre una posible crisis matrimonial, pero ellos siempre lo negaron. Ponen fin a seis años y medio de relación, pero les mantendrá unidos a Salomé, su hija de cuatro años.